a una vivienda en Tilata, en Viacha. Fueron sorprendidos por el propietario, escaparon apuntándoles con las armas. Vídeo auxilio y los vecinos salieron a su rescate. Intentaban llevarse dinero, pero el robo fue frustrado. Los hombres fueron trasladados hasta el policía de la zona y luego los entregaron a la policía. Aparentemente, un cómplice los esperaba en un vehículo y logró escapar. En este domicilio entra el ratero. Entonces, mi casa de allá, esquinita, yo estaba saliendo, ha gritado los vecinos, no sé, ratero, ratero, y dos jóvenes bien armados, tenían pistola, le hicimos ayudando a cararle. Estaba vacío un ratito, entonces el doy injusto llegaba, se la agarró ahí. Entonces, nosotros la metemos ayudada y constante pasa en esta zona eso. ¿Nos ha amenazado? Sí, nos ha amenazado porque, no se ha escuchado, pero nos ha amenazado. Estaban con armas, porque los vecinos han auxiliado, debemos salir todos los vecinos. Hemos agarrado al ladrón. A partir de las 12, acabo de llegar yo a uno de los vecinos, justo dos jóvenes me percato que caminan por mi zona y justo dentro de mi domicilio, en ese momento el joven propietario de la casa llega y le sorprende, justo él empieza a gritar, es ratero, y como yo a este lado escucho los gritos, vengo y empiezo a gritar y alertar a las personas. Justo cuando estamos llamadas a las personas, las personas salen con un arma y nos apuntan a los dos, diciendo, no nos van a seguir, y el joven estando a mi lado, a pesar de eso, el dueño le sigue, yo también le sigo y los dos se dividen, uno se va por otro lado y otro se va por el otro lado, entonces el dueño le sigue a la persona que tiene el arma y yo le persigo a la otra persona. ¿Pero realmente arriesgaron su vida? Le comento que sí, porque el joven mismo no sentimos ni mal que hay veces que estén robando, entonces nosotros mismos automáticamente hemos reaccionado. ¿Encontraron el dinero en sus bolsillos? Exacto, justo cuando la atrapamos, vino su esposa de joven y dijo que le faltaba dinero en la casa, entonces la empezó a buscar y sacaron de uno de sus bolsillos un tanto y otro bolsillo, otro tanto. Pero bien asustado, ¿qué es lo que pides tú para tu zona? Más seguridad, ¿no? Y siempre alerta a los vecinos, porque a veces imagínense, de entre ni dos minutos ya habían estado adentro, porque yo llegué, les vi caminando, de entre y el joven llegó cinco minutos ya adentro, sin hacer bulla, sin hacer ruido, entonces es muy, no, es muy preocupante. Y como le comento, no solo son dos, son tres, una persona más, le sacaron su celular y vieron los mensajes que con una movilidad se estaban comunicando, que estaban volando por aquí, esperando, ¿no?, para llevarles. Muchas gracias.